Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Necaxa contra Toluca, horario y donde ver el partido de la jornada 1 de la apertura 2022. El conjunto de Jaime Lozano busca su primera victoria cuando reciba a los Diablos de Ignacio Ambriz. Los rayos del Necaxa recibe a los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Victoria dentro de la Liga MX en las acciones de la jornada 1 de este torneo Apertura 2022, en duelo a disputarse este viernes 1 de junio a las 7 horas de la Ciudad de México por la señal de TUD. El conjunto, comandado por el director técnico Jaime Lozano, busca arrancar la temporada con el pie derecho y jugando en casa, después de dejar muy buenas impresiones en el cierre de la temporada anterior metiéndose al repechaje. Por su parte, los dirigidos por el entrenador mexicano Ignacio Ambriz, busca dar la primera sorpresa de la temporada de visitantes, después de tener un desastroso clausura 2022, pero con un plantel muy bien renovado en todas sus posiciones. En este encuentro, el equipo de los Diablos Rojos luce como favorito, al contar con refuerzos de la talla de Carlos González que llegó de los Tigres UANL, además de elementos como el guardameta Thiago Goulpi y los colombianos Jean Meneses y Andrés Mosquera. Por su parte, los rayos del Necaxa, que perdieron elementos claves como el delantero Eduardo Aguirre y el mediocampista Oso González, buscarán aprovechar su localía y el apoyo de su afición para dar la sorpresa y sumar sus primeros tres puntos. Alineaciones probables del partido. Necaxa, Malagón, Oliveros, Formigliano, Jurado, Mesa, Madrigal, Villalpando, García, Esquivel, Jiménez y Edgar Méndez. Y la de Toluca sería, Thiago Volpi en la portería, Raúl López, Andrés Mosquera, Valver Huerta y Brian Angulo en la defensiva, Claudio Baeza, Marcel Ruiz, Jean Meneses y Leo Fernández en el mediocampo y en la delantera la dupla de Camilo Zambezzo y Carlos González. ¿Les gustó esta posible alineación para el debut de nuestros Diablos Rojos? Coméntalo allá abajo.